Tienen que levantarme haciendo mucha fuerza con las piernas Oh, ok, eso funciona Hora de ponerse serio Sorpresa ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es mi chico! ¡Súper abrazo! ¡Hagámoslo! ¡Poder pérdida! Ahora viene Cine Cartoon por Cartoon Network Ben 10, auspiciado por Ahora en tu loncherita campero, Ben 10 y tus aliens favoritos Encuéntralos en Pollo Campero Manzana y Cebollín Nueva serie, mismo espíritu Martes 9 de la mañana Por Cartoon Network También puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go Y ver la premier y los nuevos episodios primero Perfecto Cuando el mundo es amenazado por los villanos más raros del mundo Solo estas valientes chicas nos pueden salvar del mal Claro, si primero dejan de pelear entre ellas Nuevos episodios, jueves 5.30 de la tarde por Cartoon Network También puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go Y ver los últimos episodios cuando quieras Nos verás porque tenemos nuevos episodios de Escandalosos ¡No, ya va a comenzar! Sí, ya voy Escandalosos, nuevo episodio por Cartoon Network Puedes descargar gratuitamente la app Cartoon Network Go Para ver la serie Es la hora de los héroes Arriba, arriba, abajo, abajo, atrás, adelante, atrás, adelante Patada, puño Co-co-co-combo breaker Ok, KO Seamos héroes Nuevo episodio Jueves por Cartoon Network También puedes descargar gratis la app de Cartoon Network Go Y ver los últimos episodios ¿Alguna vez has sentido que le falta aventura a tu semana? ¿O drama? ¿O comedia? Bueno, hagamos cosas divertidas ¿O batallas épicas y romances inesperados? Bueno, pues nosotros te daremos todo eso y más Pero qué mala suerte ¡Al mismo tiempo! Bueno, quizá no todo al mismo tiempo No queremos que tu cabeza explote de tantas emociones Cine Cartoon, viernes 8 de la noche por Cartoon Network Cualquiera que sea tu destino El nuevo Bumblebee 2019 te llevará Si el terreno es extremo Su sistema de manejo y faros inteligentes Mantendrán el camino en la mira Y cuando Decepticons alienígenas Traten de dominar al mundo Estará listo para detenerlos Transformer Cyberverse Nuevo episodio Hoy, 2.30 de la tarde Por Cartoon Network Toontubers en tu televisión Por Cartoon Network También puedes disfrutar de más episodios de Toontubers En nuestro canal de YouTube Se recomienda la supervisión de un adulto Cuando Connie y yo estábamos atrapados en la jungla lunar Yo o nosotros vimos algo Una visión ¿Quién al líder de las Crystal Gems? Rose Cuarzo Quebrar la gema de diamante rosa ¿Por qué no puedes contármelo? Quería decírtelo desde hace tiempo Tiempo de respuestas Nuevo episodio de Steven Universe Por Cartoon Network También puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go Y ver primero el episodio Grandes personajes Grandes historias Bienvenido al lugar donde las grandes historias viven Cine Cartoon Ya comienza por Cartoon Network Cine Cartoon Network Cine Cartoon Network Cine Cartoon Network